En el Departamento de Países del Grupo Andino, nos hemos propuesto imaginarnos el futuro de la región. Es un ejercicio que hemos hecho motivados por ciertos eventos de los últimos años, los cuales están generando cambios estructurales en la economía mundial. Algunos ejemplos son el cambio climático, la digitalización y la pandemia por el COVID-19. Hemos trabajado con el sector público y privado en la región y en conjunto con los equipos dentro del BID para entender el estado actual de los países andinos. Esto nos ha permitido generar conocimientos que hemos plasmado en una agenda integral de crecimiento y transición productiva. La hemos llamado Nuevos Horizontes de Transformación de la Región Andina y se la hemos ofrecido a los países con el objetivo que los acompañe y oriente en este periodo de cambio. Consideramos que el estudio que se presentará el día de hoy es sumamente relevante y necesario. Desde el sector público es importante poder contar con esa información y el análisis que puedan ayudarnos a entender mejor el estado de situación, así como las potencialidades que tenemos los países andinos para el desarrollo de cadenas de valor sustentables. Decidimos enfocarnos en cuatro sectores claves de la economía, la agricultura, las cadenas de valor, las industrias extractivas y los servicios. Trabajamos de esa manera, dada la importancia en la generación de empleo y de riqueza de estos sectores y por qué presentan grandes oportunidades para el futuro de nuestro país. Uno de los aportes más interesantes quizá de este libro es su visión optimista y realista de cómo impulsar el desarrollo productivo agroindustrial, aprovechando las oportunidades que tiene Bolivia y los otros países andinos para potenciar a este sector. No es la primera vez en la historia de nuestra región que una serie de factores externos nos obligan a repensar nuestra forma de producción. Lo hemos visto con la crisis del guano, la del caucho y más de una crisis del café. Esta vez la diferencia es que contamos con el conocimiento para anticiparnos y actuar a tiempo. La pandemia nos trajo un proceso mucho más acelerado de cambio tecnológico y de automatización que nos hizo repensar no solamente en las formas de trabajo, sino además también en las formas como nos capacitamos y nos formamos para el trabajo. Para hacerle frente a esta transición de forma efectiva, es clave que los países de la región trabajemos con nosotros. Quiero hacer esto muy enfático, incluso con mucha fuerza. Tenemos que realmente refortalecer a fondo la comunidad andina como zona de comercio e inversión mutua. A través de la coordinación de políticas públicas y del trabajo en equipo entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, los países andinos pueden aprovechar este momento como una gran palanca de progreso. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, nos sentimos orgullosos de poder formar parte del debate y de brindar herramientas muy útiles y prácticas que acompañen a los países en este inevitable proceso de reconfiguración económica. El futuro nos espera. Los invitamos a descargar nuestras agendas de crecimiento y transición productiva. Noticias Caracol de Desarrollo